Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titulares en Panorama Informativo, el señor de los trompos deleitó al público en la primera semana del carnaval El Quilo. Caminata inclusiva recorrió las calles de Vicuña. Charon Alfaro fue la ganadora de la octava versión del festival El Racimo de Uvas de Oro de Peralillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Panorama Informativo en el Quina TV. Soy el periodista Cristian Pérez y comenzamos la revisión de las informaciones. Con la presencia de exjugadores profesionales de la talla de Rodrigo Calule Meléndez, Sebastián Pelado Rocco, entre otras figuras de la selección chilena, se desarrolló la fiesta deportiva en la cancha de pasto sintético ubicada en la población La Estación, donde el local, los firulácticos, fue el equipo ganador de este triangular. Hoy día tuvimos un partido notable de mujeres, la verdad es que ellas demuestran su talento día a día. Después tuvieron varios de los campeones de este año en diferentes ramas, estuvieron participando acá y mostraron todo su talento. Hicimos un esfuerzo que cada uno de los participantes hiciera un juego de camiseta, porque sabemos lo complejo que es muchas veces la indumentaria deportiva, los costos que significa, y le hicimos entrega a cada uno de los participantes. Y después el plato de fondo, nada menos ni nada más que futbolistas de esos que, por lo menos que yo, por un tema de tarde, los vi en la cancha de fútbol, que los vi en los canales de televisión, que disfruté, que grité sus goles, que le hice barra porque eran grandes defensas, mediocampistas. Hoy día verlos aquí en Vicuña, haciendo un espectáculo, compartiendo con la gente, sin ningún ánimo de distanciarse, todo lo contrario, se acercaban, se sacaban fotos, tuvieron tiempo para compartir con la gente, eso es maravilloso. Muy linda iniciativa, felicitar primero a las personas que hacen posible poder contar con este tipo de cancha, que creo que le hace muy bien a la comuna, le hace muy bien a los niños que son el futuro de nuestro país, y que tengan la oportunidad de utilizarla, pero dándole un muy buen uso. Cuidarla también, porque son recintos que muchas veces es complejo poder tenerlos, pero sin embargo, una vez que ya lo han obtenido, instarlo a que la utilicen, que la cuiden, que la respeten, que se utilice obviamente para lo que es la actividad y la disciplina del fútbol, y una linda iniciativa donde se pueda juntar, como el día de hoy, en esta fiesta deportiva, muchas familias, padres, hijos, amigos, y poder hacer de esta tarde algo familiar, y que fue bastante hermoso. Esto no fue una inauguración, esto fue ocupar los espacios públicos. Nosotros lo decíamos, y lo inauguraremos cuando le coloquemos una fecha con las autoridades, pero queríamos que ahora, en el marco del carnaval El Quino, efectivamente tuviéramos la oportunidad de tener un gran espectáculo deportivo, y si es verdad, que tenemos la maratón de 506 kilómetros, que llega a la provincia de San Juan, que tenemos competencias de tenis, un campeonato importantísimo de tenis, que tenemos competencias de ciclismo, queríamos también en el fútbol tener un espectáculo de estas características, y por eso lo establecimos que esta fue la fiesta deportiva del fútbol, hoy día en la comuna de Vicuña. ¿Cómo ha sido para ti estar aquí con grandes estrellas y demostrando lo valioso que es este lugar? Bueno, feliz, primero feliz porque estoy de local, estoy con el compañero, que puede vestir, gracias a Dios, el mismo camarín, contento también porque sabemos que es una cancha que viene a alegrar a muchos chicos y jóvenes y adultos también de la zona, estamos muy contentos, es la primera cancha, esperamos que vengan muchas más, y que así los jóvenes puedan disfrutar de este espacio y lo puedan cuidar también. Se juntó harta gente de distintas poblaciones y esto es para nuevas generaciones que vienen en camino, eso es lo bonito, lo importante. ¿Cuál es el llamado que haces para que las personas ocupen esta cancha? Que no hagan daño, que traten de cuidarla y hacer lo más deporte posible, lo más que se pueda. Fuiste parte del equipo ganador de este triangular, cuéntanos tu emoción respecto a practicar este deporte. Genial, porque es un deporte que no siempre lo practican las mujeres, siempre se ha generalizado más en el hombre y que hagan esto es bastante mejor porque enfocaliza más a la mujer. ¿Qué te parece, cuéntanos un poco de tu práctica deportiva en cuanto al fútbol? Juego desde chiquitita en la academia de aquí de Vicuña de los Huiles, y desde siempre que me han apoyado y hemos participado en muchos campeonatos, que en uno de ellos salí como mejor jugadora. Ha sido una de las figuras más importantes que ha tenido nuestro país con este equipo Colo-Colo, que es Pasión de Multitudes. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo ya estoy retirado del fútbol hace prácticamente seis años, sigo ligado, retirado como futbolista digo, pero sigo ligado a la actividad como director técnico, he tenido un par de aventuras en algunos equipos como director técnico, así que nos encontramos en eso, hoy día dirigiendo a Deportes Colina, un equipo de la segunda profesional. Así que, bien, contento con lo que se realiza, ¿cierto? Y estar ligado a esta actividad siempre es positivo. ¡Dos y tres! ¡Ahí está! ¡La foto oficial! Una entretenida y distendida jornada se vio el pasado domingo en el centro de la ciudad del Quina. El carnaval el Quino comenzó sus noches de show y espectáculo para todas las edades. Sin duda la sensación fue la artista circense y teatral, el señor de los trompos, quien debutó con una rutina familiar. Ven y acércate a la plaza al disfrutar de este gran encuentro con un juego tradicional popular que jamás viste desde las edades más remotas. ¡Un fuerte aplauso para comenzar! Me dedico a esto hace 20 años, al espectáculo. Vivo en el extranjero, vivo en Barcelona. Vengo cada año a trabajar con mi espectáculo. Esta es mi última creación, el señor de los trompos, que originalmente su título es el señor de las baldufas. Baldufa es la palabra que se utiliza en catalán. Peonza es la palabra que se ocupa en la península ibérica. Como aquí ocupamos la palabra trompo. ¿Cómo ha sido la recepción de este espectáculo aquí en la plaza de Vicuña? Yo lo encontraba muy bueno, tenía un poco de dudas porque decían que el turismo, la gente había buen día y cuando hay buen día la gente va serena y cuando se pone un poquito, no se puede aprovechar la playa, pues suben a otros sitios. Y había un poquito de nervio, pero se llenó la plaza, sentí que estuvieron conmigo, les gustó, aplaudieron, se rieron. Quedé muy contento, la verdad. Un muy buen público. Diríamos nuestra tercera actividad del Carnaval El Quino. Las dos primeras noches en el Festival del Racino de la Uva de Oro de Peralillo, donde tuvimos, la verdad, grandes artistas, donde Cristóbal marcó una presencia súper importante, donde efectivamente la gente se divirtió, lo pasó bien. Claramente nuestro Carnaval El Quino ya está tomando ritmo. Hoy día, esta noche, tuvimos dos shows muy importantes. El Señor de los Trompos, la verdad que impresionó. Fue un show como yo lo había prometido, un show de cualquier teatro del mundo, y estuvo aquí en Vicuña, en la plaza, y la gente lo pudo disfrutar. En Italia, al trompo le llaman Trótola, como Giuseppe Trótola. En italiano. En Francia, al trompo le llaman Tupi, como Madame Tupi. En España, peonza. En Cataluña, baldufa. En Portugal, peón. En Latinoamérica, trompo. En la habla inglesa, spin top. En Alemania, Kreisler. En Rusia, bolcha. En China, Toulou. En Indonesia, Kisen. ¿Por qué creemos que esto es nuestro? ¿Por qué nos identificamos con este juego? ¡Sí! 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 Una nueva instancia comunitaria se desarrolló en el centro de nuestra ciudad. La caminata inclusiva reunió a madres, padres, amigos y asistentes en general, todos movilizados bajo un objetivo en común, promover las demandas de las personas en situación de discapacidad. La caminata inició por calle Gabriela Mistral, pasando por calle Cóndel y volviendo a la plaza por calle Chacabuco. Patricia, cuéntenos cómo se ha desarrollado esta caminata inclusiva aquí en el centro de la ciudad de Vicuña. Mira, ha tenido un desarrollo que yo creo que está generando un impacto y el objetivo que nosotros perseguimos como oficina de la discapacidad, que es visibilizar aquellas discapacidades que estaban como bien escondidas. Hoy día debutó la agrupación TEA Mundo Azul, que es una agrupación de espectro autista y estamos súper motivados en que ellos se visibilicen porque el fuerte usuario de estas agrupaciones son niños, son niños de nuestras comunas que pertenecen a las modalidades 4, que están en los proyectos PIE y que vemos una necesidad fuerte de tener terapeutas, especialistas, fonaudiólogos, terapeutas ocupacionales. Entonces, esto es visibilizar. Hoy día nos acompañaron también la agrupación, el equipo de La Granja, que viajó toda la noche, que son personas con discapacidad visual, que vienen a jugar golf por mañana y que marcharon con nosotros. Entonces, como municipio ya nos hemos mostrado, estamos levantando también las demandas de las agrupaciones en situaciones de discapacidad para ver qué es lo que necesita nuestra comuna y escuchando esas demandas y visibilizándolas. Entonces, ese es el objetivo y yo creo que lo cumplimos a cabalidad hoy día. Estaban nuestros amigos de la agrupación de no videntes, teníamos las escuelas de verano y nuestra nueva agrupación, que es la agrupación TEA, que se llama El Mundo Azul, Valle de Elqui, Vicuña. Cuéntenos un poco de esta nueva agrupación del TEA. Bueno, nos juntamos mamitas y papitos que tenemos niños con Asperger y autismo e hicimos una agrupación donde pudiésemos empezar a tener un lugar acá en el valle que la gente se eduque qué es el autismo. Estamos muy años luz de saber qué es el autismo. A veces los niños se emperrinchen en el UNIMAR y las mamás miran qué está pasando, qué pasa allá. Es un niño con autismo, es un niño con Asperger o puede tener otra aspección. Que quede muy claro que no es una enfermedad, el autismo es una condición y nuestros niños son una condición brillante. Yo soy profesora y tengo estudiantes autistas que son brillantes. Siempre menciono a Diego que es un alumno que va a lanzar un cohete. Gracias al municipio, con la ayuda del alcalde, vamos a lanzar un cohete. Ellos son de atmosférico y es un niño que tiene autismo. Entonces nuestros niños son brillantes, esa inteligencia está detrás de ellos y nosotros tenemos que ser capaces de sacar esa inteligencia. Cuando la comunidad se pone de pie y apoya las iniciativas que estamos haciendo y nos enseña también a entender sus problemas, efectivamente podemos hacerlo mejor. Hoy día, lo decía, hemos hecho tantas cosas y enumeraba muchas acciones que hemos realizado, pero falta mucho más por hacer. O sea, nosotros estamos conscientes que hay muchas cosas más que se podrían hacer y a lo mejor todavía no tenemos la capacidad e inclusive a lo mejor todavía no la hemos visualizado. Yo comento habitualmente una frase que me parece que habla por sí sola de que hoy día nosotros tenemos que tener la capacidad de ver con aquellos ojos de aquellos que son no videntes o de aquellos que tienen discapacidad visual porque ellos ven una realidad que nosotros no vemos en forma habitual y tenemos que aprender de ellos claramente a ver sus problemas. No queremos decir que son pobrecitos, queremos decir que son gente integral, gente con conocimiento, con capacidad y que están dispuestas a entregarles, que son mucho más generosos que el normal de los vecinos de la comuna porque ellos viven con una situación compleja todos los días y así todos salen adelante y ayudan al vecino, al que tiene problemas y al que no lo tiene. Este año es un año de desafío porque se cerró el proyecto ETLI que estaba financiado con fondos del Senadi. Ahora el municipio asume la continuidad de la estrategia. Para ello se suma al equipo de discapacidad una persona que va a estar coordinando las distintas actividades del ETLI como municipio. Esperamos tener un centro día, seguir un poco con los servicios de apoyo como novedad y también apelando lo que es la innovación social vamos a tener inglés inclusivo seguimos formando agrupaciones, potenciar la agrupación TEA y está en formación una agrupación de cuidadores de personas con Alzheimer. Vamos a seguir trabajando en la inclusión, creemos que nuestra sociedad ha funcionado en la exclusión y por eso tenemos que luchar todos, unidos. Todos estos vecinos y muchos más que nos han acompañado hoy día trabajar efectivamente para la inclusión de nuestros vecinos. Así claramente Vicuña va a ser una mejor comuna. Charon Alfaro Alcayaga fue la ganadora de la octava versión del festival El Racimo de Uva de Oro de Peralillo, certamen que como en años anteriores se desarrolló durante dos noches en la que el folclor, la cumbia, la ranchera y las voces de los nueve finalistas se hicieron sentir con fuerza. El carnaval presente en este festival es la forma de partir nuestro carnaval carnaval el quino, lo dijimos hace mucho tiempo y la primera actividad del carnaval es justamente aquí en Peralillo y nos llega de gran satisfacción ver como la gente ha venido multitudinariamente, el día de hoy día estuvo prácticamente repleto y la verdad es que la calidad de los competidores locales de verdad que son de gran calidad, así que para el jurado no fue fácil pero acá tenemos a la ganadora y la verdad es que nosotros el compromiso es seguir apoyando esta iniciativa. Título de la canción que ocupa el primer lugar en este festival aires de la maldad interpretado por Sharon Alfano fuerte el aplauso para la ganadora ha ocupado el primer lugar alcalde nos permitimos de entregar en la cantidad de 300 mil pesos más Galvano de reconocimiento y esta chiquilla va a cantar, va a interpretar su tema para que el público por favor le pueda acompañar y todos los artistas feliz, he trabajado harto estuve años esforzándome por ganar este festival tan importante para mí y más aquí en mi comuna feliz, nada más que feliz cuéntanos por qué elegiste el tema que interpretas consejos de mi madre, una gran cantante Katherine Alcayaga, ella es mi madre, una gran cantante y que mejor oído que el de ella, ella dijo esta canción es ganadora y así fue en verdad que estamos muy contentos esta vez por el acontecer nacional y algunos otros factores se determinó con la comisión organizadora del festival realizarlo con personas que vivan en la comuna de Vicuña y en verdad que estamos muy contentos la participación y la convocatoria fue grande estamos felices por Chanos, no es cierto, quien ganó y también por el segundo y tercer lugar personas con una voz maravillosa y con un talento impresionante bueno, ayer nosotros nos presentamos con un cuadro de Guaso Guaso Centro y hoy nos presentamos con el cuadro de América con distintas danzas de la zona latinoamericana ¿Te ha parecido participar acá en la comuna? ¿Conocía la comuna usted? No, acá, la verdad, siendo bien sincera yo Peralillo lo conocía por el nombre pero más que nada de la sexta región nos llevamos una sorpresa cuando descubrimos que había un Peralillo aquí en la cuarta región cercano de Vicuña y para nosotros ha sido un encuentro maravilloso conocer la gente acá, la atención que nos han dado la verdad, súper linda la experiencia para nosotros Esto es una gira que estamos realizando con Rafael, alcalde de Vicuña, digamos una invitación que me hicieron en el mes de octubre cuando estaba la escoba entonces yo lo tomé con mucho cariño y con un compromiso muy fuerte el hecho de conocer toda el área que tiene esta hermosa región estoy contento la respuesta de la gente ha sido maravillosa llegamos así rapidito nos montamos como vivimos pero lo que yo aprecio y lo que rescato de esto es el ser un artista transversal porque había gente muy joven que mucha gente, a lo mejor los niños no me cachan pero sí las canciones y cantaron conmigo se rieron mostraban el teléfono prendido como antorcha lo cual me hizo recordar muchos años atrás en Viña del Mar la actividad municipal derechito al cine marcada en el carnaval alquino es ampliamente esperada por sus participantes esta vez fue el turno de la cordillera en la localidad de Varillar donde niños, niñas y adultos disfrutaron de la película Toy Story 4 la actividad comenzó en Villaseca también visitó Calingasta y está presente en otras 11 localidades hasta fines de febrero hoy día estamos acá en Varillar vamos a estar visitando 14 lugares ya empezamos, comenzamos el martes en Villaseca este día sábado estaremos en Calingasta la idea de esto es que los niños los vecinos, los adultos mayores disfruten de esta actividad que salgan de sus casas en este horario donde tenemos un clima que la verdad es que es inmediable a nivel nacional Vicuña hoy día tiene muy buen clima por lo tanto esta oportunidad donde están los niños entregando una película Toy Story 4 estamos entregando esta semana esto también se debe a un convenio que tiene el municipio con la Cineteca por lo tanto eso también a nosotros nos da un valor agregado porque no estamos dando una película que podríamos decir que esté pirata sino que es una película original que tiene todos los permisos correspondientes así que también agradecer a la Corporación de Cultura sobre eso y también agradecer a nuestro alcalde por las gestiones que realiza para que nosotros como departamento podamos entregar esto a los vecinos así que como departamento contento tenemos un verano extenso con el derecho al cine así que invitamos a todos los vecinos vamos a estar avisando en qué lugares vamos a estar presentes pero esta semana ya varillarse estamos ahora el sábado estaremos en Calingasta así que invitamos a todos los vecinos de Calingasta 21 horas vamos a estar todos los derechos al cine que vamos a estar en los lugares vamos a estar desde las 21 horas eso por qué porque es cierto que tiene que bajar un poco la luminosidad del cielo porque la pantalla necesita eso es una pantalla inflable que también adquirimos bajo la administración de nuestro alcalde por lo tanto necesitamos eso así que el día sábado estaremos a las 21 horas en la multicancha de Calingasta sí la verdad que muy satisfecho del esfuerzo de nuestros funcionarios la verdad que son las 11 6 minutos ya queda nadie se están despidiendo de hecho porque los vecinos aprovechan de hacerme consultas y todo cuando hay en este tipo de actividades pero la verdad es que más allá del cansancio porque mañana todos ingresan a la misma hora de trabajar a las 8 y media la verdad es que la felicidad que genera poderles entregar una película como todo Story 4 que hace 3 meses atrás estaba en el cine y que hoy día pueden verlo nuevamente en el cine pero en el cine gratuito en esta pantalla maravillosa que es de propiedad del municipio que nos permite efectivamente llevar al cine a cada rincón de la comuna a mí en lo particular me llena de satisfacción y si es verdad que las jornadas son largas sin lugar a duda cuando los chicos están de vacaciones y poco tienen que hacer que nosotros les podamos entregar esta entretención evidentemente que nos llena de satisfacción el agradecimiento a los vecinos por confiar en nosotros por venir a esta actividad a los niños por el comportamiento desde siempre en forma ejemplar a mis funcionarios municipales que hacen un tremendo trabajo por entregar esta entretención a los niños que inclusive incluye palomitas de maíz o sea eso estar en el cine y a su vez sentirnos orgullosos porque hoy día una segunda noche ya que efectivamente vamos con el desechito al cine nos quedan hartas noches más para poder llegar a diferentes pueblos pero lo importante es entregar felicidad y eso lo estamos logrando Sí, muy contento en realidad porque no siempre los niños tienen la situación económica para viajar al cine y que la municipalidad se lo traiga acá a la localidad es me imagino bonito sí es bonito es muy bonito y los adultos como dijo usted también lo disfrutan Claro, cuéntame Milenka ¿cuántos niños y niñas tiene la localidad de Barilla a ver nosotros tenemos en total con tanto niños hijos y nietos de la gente de la comunidad son 70 niños que tenemos acá en el pueblo esto han sido las informaciones en el día de hoy en el Kina TV le agradecemos su sintonía le dejamos invitado para una próxima oportunidad y que continúe en la sintonía del canal Hemos presentado Panorama Informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado de los hechos de los hechos